Tengo un rachito y pegadito a Culiacán Y un buen compadre con el que puedo contar Tengo amistades, tengo buenas sociedades Y una barca registrada que aprendió a comerciar Y una gatita mandó a acompañar mis letras Y no más pa' despistar Soy muy calmado y no me gusta hablar de más Y si me enfierto que sea en confianza no más Pero ya entrados la música nos jalamos con mi familia Y amigos de un buen trago pa' tomar Soy hombre fino y yo sé que no es pecado De la vida disfrutar Al que me mira yo soy común y corriente Lo común se los acepto, lo corriente son jamás Tengo la escuela que meredo mi compadre Señorón fino de más No ocupo gritos, traigo buenos argumentos Me ocupo fama y yo de atrás dirijo el cuento Desde temprano yo que echando los cimientos Y la base de mi empresa siempre ha sido la humildad Son hechos de hombres sostener una palabra Saber perder y ganar En los negocios hay que hacer buenos aliados Con las mujeres hay que ser enamorados Pensaré grande como me enseñó mi padre Que hoy te cuida desde el cielo al lado de mi carnal Los golpes fuertes que me ha pegado la vida Y yo los pude aguantar Ha puesto fuerte, me respalda mi miraje Y aunque traigo buenas cartas no las pienso desapar Mando un saludo a los que armamos la jugada Con el rey que es nuestro as Ahí quedó mi ranchito Composiciones de su amigo Juan Pedro Valle Puro Barrón Music, Generación Barrón